El Dios de Abraham El Dios de Abraham Es el Dios de Isaac El Dios de Jacob Es el mismo de hoy El Dios de ayer Es el mismo de hoy De mañana por los siglos Por los siglos, amén En sus manos está El universo En sus manos está Toda la tierra En sus manos está Todo el universo En sus manos está Toda la tierra Brújula En mi vida Eres tú Tú, mi Señor Brújula En mi vida Eres tú Eres tú Mi Señor Eres tú El motor de mi vida Sin ti Sin ti Nada soy Eres tú El motor de mi vida Sin ti Mi reina Nada soy Todo el mundo Yres tú Yres tú Yres tú ¡Gracias!